Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México ¿Qué equipo ganará el duelo por la supervivencia de este domingo 17 de diciembre? El domingo 17 de diciembre se llevará a cabo el duelo de eliminación, pero previo a la pugna máxima se disputará el segundo juego por la supervivencia. ¿Quién gana el segundo juego por la supervivencia hoy domingo 17 de diciembre en Hexatlón México? Hexatlón México terminará su semana 6 de la séptima temporada con las mujeres en riesgo de ser eliminadas. El primer juego por la supervivencia se lo llevaron los rojos, pero ahora se jugará el segundo duelo por la permanencia y aquí te diremos quién ganará dicha competencia para hoy domingo 17 de diciembre. Los azules perdieron el primer duelo por la supervivencia y hoy domingo 17 de diciembre se llevará a cabo el segundo juego, pero ¿quién ganará esta competencia? Aquí te diremos si famosos o contendientes colocarán a dos azules o a una roja y una celeste en la pugna máxima. Hexatlón México No es Mati, ella es la atleta consentida de Antonio Rosique y que lloró cuando la eliminaron. La semana 6 de Hexatlón México en su séptima temporada se pintó en su mayoría de color rojo y tres de las competencias más importantes son el juego por el porcentaje, la villa 360 y el duelo por la supervivencia. Es por ello que para hoy domingo 17 de diciembre un color ya lo ganó y aquí te diremos quién se lo llevó. ¿Quién gana el segundo juego por la supervivencia hoy domingo 17 de diciembre en Hexatlón México? Todo está listo para que el duelo de eliminación se ve este domingo 17 de diciembre en Hexatlón México, pero antes de esto se tiene que llevar a cabo el segundo juego de supervivencia. Y de acuerdo con algunas páginas de spoilers, el equipo que se la llevará será de nueva cuenta el color rojo, por lo que estarán dos azules en la pugna máxima. ¿Quién es la eliminada de este domingo 17 de diciembre en Hexatlón México? De acuerdo con la información que se ha revelado, como las mujeres son las que están en peligro de ser eliminadas para hoy domingo 17 de diciembre la quinta atleta que dejará las playas de República Dominicana será Sargento Giovanna. Sargent había tenido una de sus mejores semanas y debido a que los azules perdieron el segundo juego por la supervivencia, esto la colocará en la pugna máxima y no saldrá victoriosa.